Toman en cuenta nuevamente para venir a compartir aquí su grupo con el tema de la felicidad del alma yo escuchaba lo que va de la punta pues son procesos que se viven yo también estuve anexado hace muchos años y fue parte de mi proceso y lo viví la letra no me agradó pero pues fue parte del show y en aquellos años me preocupaban otras cosas hace rato hace dos días hablé con un amigo que está viviendo una separación y me escribió y le dijo no aguanto la verga es un padrillo es un líder y tuvo los huevos así de decirme porque casi nadie se cura de ese pedo y le digo pues ven ven al grupo me digo pues no tengo la solución a tu pedo pero pues algo vas a algo te vas a llevar y si efectivamente se llevó una putiza de travisito yo te sentí culero le digo al padrillo no no me preocupé porque me puteas a mi gracias no es que tú me puteas a la de mía estamos a mano y me preguntó a ese güey y yo también la viví y le dije pues no hay no hay no hay medicina no hay atajos cuando tú vives un proceso cuando tú vives una prueba la vas a tener que vivir a huevo a huevo aunque vayas al psicólogo aunque vayas al psiquiatra el psicólogo nada más te va a marcar la pauta el padrino también y los artólicos pues te vamos a dar en tu pinche madre la terapia pero te vas a ir a tu casa igual con la misma con el mismo sentimiento y me dijo entonces que cura esa madre me dijo pues el tiempo hubo un momento que le dije al tiempo que hago y el tiempo me dijo déjame pasar déjame pasar y así fue pasó el tiempo y y cuando tuve ya ese último despertar cuando ya vi claro cuando ya vi la luz clara y cuando ya dejé de blanco todo y por nada y hacerme la repedo empecé a sentir y a ver cosas diferentes ya mucho se ha hablado de 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 mucho yo ya muy repetitiva la psicoterapia este la risoterapia y mucho se ha hablado güey pero pues también este pues tengo que hablar de lo que el programa ha hecho en mi vida y y a chile lo que el tiempo el programa ustedes y lo que el servicio ha hecho en mi vida y la neta si yo hago una comparación de lo que yo era cuando llegué los primeros años que fueron los más difíciles y ahora que ya llevo unos años sin beber y que estoy pegado al servicio y todo lo que he obtenido a través del servicio ya no me siento igual hay veces compañeros que hay veces que quiero tirar la toalla que sinceramente no me gusta mi servicio hay veces que que no que yo veo güey o sea yo me gusta ser muy realista y me gusta ser muy y aventarme un pinche clavado güey y yo al chile güey yo no quiero ser un pinche recuerdo güey en alcohólicos anónimos y morirme este pues en un pinche grupo todo acolillado y con un siglo de problemas y que al final al final de cuentas los alcohólicos pues corres el riesgo de que te den una patada en el culo y entonces cuando yo me doy cuenta de esas cosas yo digo ¿valdrá la pena dar mi vida al alcohólicos anónimos? ¿valdrá la pena dar mi vida al servicio? ¿valdrá la pena dar mi vida a Dios? y eso ¿sabes quién me lo va a contestar? ahorita no lo sé tengo un chingo de incertidumbre y tengo un chingo de dudas pero algún día lo voy a saber ¿y quién me lo va a decir? pues el tiempo me lo va a ir marcando el tiempo me va a ir dando las decisiones en tantos me han sido sabias y otras en las que me he equivocado porque también la he cagado y en el pinche en el pinche servicio que tengo un pinche error es fatal yo en cualquier momento puedo beber compañero en cualquier momento me puedo rasgar mi puta madre o sea yo me apendejo güey en las pinches cuestiones del amor me apendejo en las cuestiones del dinero me apendejo en las cuestiones del aplauso y digo imagínate güey yo ahorita no tengo 20 ni 15 ni tengo poco pero el día de mañana que llegara a sucumbir ¿qué me va a pasar? pues la pinche locura si de por sí siento que ya me estoy volviendo loco hablo solo me doy me doy consejos a mí mismo hay veces que solito me digo vas bien vas bien a toda madre tú sigue le vas derechito no le hagas caso a nadie no duermo 3, 4 de la mañana bien pinche activo y en el día como hace rato y en la noche por alguna extraña razón pinche locura se apodera de mí y ando como pinche loco y saco a mis perros a cagar a las 2 3 de la mañana nomás se me queda viendo el mamú como diciendo es neta güey te vas a sacar ahorita el culero y sé cuando lo veo sé lo que está pensando y le digo ni le hagas de pedo porque no quiero que te caes si te cagas aquí te anexo ya ando en la pinche calle con mis perros y ahorrando bolsitas porque ahí cuando no me ven los vecinos dejo la mierda y nota y ya digo me ahorro una bolsita y es una pinche locura hace rato aquí una madrina me esperó para darme una invitación y me dice el padrino está bien flaco le digo pues así me están dejando estos hijos de su puta madre aquí me van a regalar una pinche diabetes una presión arterial alta baja me van a regalar son culeros son pasados de verga y eso es lo que yo tengo el pinche temor pero me acuerdo de una madrina que me dijo ya perdona a Dios por el servicio que te dio se curaba y ahí te va ahí te va la mía y te voy a decir esto y en una de esas que me descifra la madrina y que me dice ya perdona a Dios por el servicio que te dio porque no mames wey en toda la historia en toda la humanidad hoy te he estado viendo series de Netflix no está muy verga la de los otomanos he estado viendo toda la pinche historia de todos esos güeyes allá en su grupo han andado peleando pinches peleones toda su puta vida han andado peleando todo y yo pensaba que de Hitler para acá la verga esos güeyes están acostumbrados traen el pinche conflicto adentro traen un pinche conflicto bien culero ganan de pelear tienen esa pinche sed insaciable de querer ser los amos del pinche planeta y llevan en sí una pinche cadena de acontecimientos bien culero lo traen en la sangre así la conquista los pasos no se equivocan lo dice el paso comes bebes arrebatas más de lo que te corresponde más de lo que te toca por miedo a que no te toque lo suficiente rapiña eres un pinche güey que no te saceas con ni madre no te llena la familia ya Dios te dio un chingo de oportunidades te dio amor te mandó familia te mandó una mujer te mandó hijos todo lo desmadraste todo lo destruiste todo lo que ha caído en tus manos lo has hecho mierda así bien culero nada crece en la oscuridad todo te evade nada quiere albergarte porque tú no lo albergas andas en la pinche búsqueda bien culera coge y coge rocas y ninguna te llena y dices la otra es la chida y llega un pinche momento que estás solo en una pinche habitación en un pinche cuarto de hotel de 120 pesos de aquí de la Guerrero bien culero el que empiezas a preguntar ¿por qué siento esto? ¿por qué no? ¿por qué no me alberga mi madre? ¿por qué? ¿por qué no me llena ni alcohólicos anónimos? ya fui a escribir ya vi a Dios ya vi la cara de Dios en la pinche tostada del pozole y me valió verga de todos modos de mí de todos modos me drogué estoy aquí anexado como pendejo y estoy buscando la manera de sacarme a chingar a mi madre nada me llena ese es el pinche punto de quiebre es el es el punto de quiebre más verga ponte verga porque esa madre te tiene que romper yo le decía a mi compañero deja que te rompa porque si ahorita regresa ¿cuánto llevas de separado con la vieja? me dice siete meses si ahorita regresa la vieja te va a regresar el alma y el espíritu pero va a ser una sensación falsa porque no te dejó cumplir tu proceso no, deja que te rompa deja que pase el tiempo y deja que te rompa es más llora lo que tengas que llorar dobla tus pinches rodillas y bájale de huevos y haz una oración y quebrántate no hay nada más verga que el quebrantamiento después del quebrantamiento ¿qué sigue? el levantamiento ¿eh? son más verga y el primer paso te lo enmarca bien claramente tiene que romper el pinche ego tiene que colapsarte ¿sabes cuándo vas a dejar de beber? tú que estás interno cuando te colapses cuando caigas en el más pinche profundo abismo donde no hay ni madres donde no hay nada donde la ayuda humana no llega ni llegará jamás es un pinche tiro contigo mismo es un pinche tiro que dices no mames yo cuando viví el proceso me daban terapia me decían me daban amor hasta cadenas de oración hacían por mí me metían en medio oraban por mí los cristianos oraban por mí los cristianos me cuidaban me mandaban mensajes las pinches ahijadas me decían ¿quieres que nos turnemos para quedarnos contigo una? ¿me han necesitado una? tanto así era fíjate cómo cómo beberían güey cómo beberían te decían ¿quieres beber? ya vimos ya te olfateamos que quieres beber y quieres drogarte y los más débiles porque siempre hay unos más débiles que están atrás de ti ahí pegaditos esos son los importantes no los servidores los servidores ya no van a volver a beber esos güeyes ya la brincaron ya vivieron super hardball no los nuevos los chiquitines que se te empiezan a pegar ahí al lado tuyo los que te creen todo los que te creen todas tus mamadas los que te traen agua de tamarindo esos chiquitines ¿sabes qué? esos me desendelirieron no me desendelirió la visita ni los padrinos ¿sabes quién me desendelirió? eso chiquitines cuando un día me agarra un chiquitino y me dice padrino no vayas a drogar los más pendejos nos vamos a ir contigo ahí me di cuenta de la gran responsabilidad que yo tenía podré doblarme podré quebrarme podré hundirme en lo más profundo del abismo hasta tocar la perversa enfermedad de mi propia alma no la tuya mi pedo no es con tu perversidad ni nuestro pedo no es con la perversidad del otro es con la propia perversidad que llevamos dentro porque dentro del fondo de mí no me he derrotado bien yo a veces he generado y he pensado como una pinche piedra me liberaría de toda la pinche carga que traigo de cargar al monte llevar al mundo sobre mis espaldas como me liberaría una piedrita del primer talón no es que hace calor la verga es la pinche perversidad de tu alma quiere drogarte por eso gritas en el fondo de tu grito a leguas escuchamos o estás pidiendo la piedra grito ya no quieres ya no quieres continuar se te hace muy pesado por eso estas madres se han estado cerrando hay los pinches lupos han ido en declive bien culeros se cierran no hay luz no hay la luz peleando contra la luz el diablo y el mal nos ha engañado tan culero nos ha engañado tan culero que nosotros nos estamos dando a la madre imagínate antes era la luz contra la oscuridad era una pinche guerra de antaño desde tiempos medievales ahora la luz contra la luz o sea ese güey ya ese güey ya y Bill W así le decía no andaba con mamaditas Bill W dijo si existe el diablo tal parece que es el amo de todo y que mueve toda esta madre ese güey ya nos engañó bien culero nos dividió cuarto y quinto veinticuatro horas este fuera de serie días mirón ese puto fíjate como es la verga es su servicio lleva milenios lleva millones haciendo ese servicio millones de años entonces cuando uno empieza a despertar de ese pedo el programa es un viaje al despertar espiritual y el despertar espiritual es eso despierta güey que estas haciendo hasta donde estas llevando a toda esa gente yo me doy cuenta cuando escucho a mis ahijados y digo no mames los estoy guiando mal porque esta madre tiene un tiene algo más profundo el programa si tu le rascas tiene cosas bien bellas bien profundas bien chingonas ni los cristianos tienen esa madre esos güey no han sabido desmenuzar el pedo las peores guerras se han hecho en el nombre del cristianismo ayer estaba viendo lo de Constantino pinche viejo loco de su puta madre fue el que instauró la iglesia fue el que instauró el cristianismo en Roma y todo acá muy rectitud y todo y mata a su vieja y a su hijo mata a su hijo porque era lo veía como un dígate pinche viejo loco entonces no sirve la doctrina o sea si el programa no está haciendo algo en tu vida si el programa no está haciendo un pinche cambio en tu interior dentro de ti y si la psicoterapia por eso es la psicoterapia la psicoterapia es un pinche instrumento muy poderoso te aterriza te aterriza te levanta juegan con tu mente te dice van vienes te hacen imputar y la mejor terapia es la que te hace imputar la que te confunde está todo pinche confundido será para mí ¿quién será? si es para ti es para ti y entonces le digo al compañero que el tiempo pase el tiempo es lo más verga mira ahí está el pinche el carnal del pacate las del panters yo le decíamos le hemos dicho infinidad de veces en el grupo ya coye para de mamá ya un chingo de tiempo ahí tirado en la calle ya no hay nada en la calle la calle está bien culera ya no hay nada hace frío hay hambre quédate en un pinche grupo quédate con nosotros el servicio poco a poco te va a ir devolviendo todo lo que sientes que la vida te despojó por lo menos a mí me lo dio y ya voltó a verga mi compa cuando le hablé del tiempo y ya no más me hizo que su pinche quebrantamiento bien culero y quisieras meterte adentro no quisieras poner el pecho por él y decirle vengo de ahí no tema la verga cuando uno está viviendo un pinche proceso de dos un pinche duelo bien culero no hay pinche poder humano ni el padrino ni el padrino no hay poder humano la vives porque la vives y solo y es un pinche encuentro contigo mismo arma con arma te ves al pinche el pecho bajas de peso bien culero te confundes pensamientos perversos quieres beber quieres drogarse y luego nada se te da todo y parece que el pinche universo conspira para que te cargue bien la verga pierdes dinero bueno traes poco dinero pero pierdes chocas o sea calamidad tras calamidad y es cuando los alcohólicos dicen la traes chueca pero la verdad cuando un güey sabe de eso sabe que un güey que está viviendo procesos culeros y que hoy ya está en la oscuridad mañana va a ver la luz y se va a convertir en un pinche guerrero bien verga porque los mejores guerreros en esta madre lo hemos perdido todo para después volverlo a recuperar porque después lo recupera después Dios te da la revancha y te lo avienta y te dice órale güey no estés de puto estaba sufriendo por un culo ahí te van dos estabas sufriendo por dinero ahí te va un pendejo y te manda un pendejo por nubes bendito sea Dios mira yo hace poco por invertir más mi dinero invertí mi dinero en unos pinches carros porque ya o sea fíjate pinche locura ya quería poner mi lote de autos y dije poco a poco se va lejos y invertí mi carro mi dinero en dos pinches carritos y no salen ¿no? y mi pinche y un día güey fíjate un día porque ese es el pinche contacto así que yo tengo con mi Dios yo sí creo en Él yo sí creo en Él y un día en la mañana güey forzado a la situación que estaba yo viviendo porque hoy ya necesito dinero porque ahorita mi esposa está embarazada güey tiene un mes y ahorita es un pinche gas o unas pinches pastillitas bien caras güey que parvó y luego ahí voy bien verla este voy bien verla por los pasillos del Walmart y así y me asomo a ver la leche adiós Jordan bienvenido suave nasty a casa de tu madre por quererle jugar a la familia chelabri y andaba este andaba bandeando de dinero güey ya mi juez no sé si les ha pasado ya no sé si les ha pasado que la cuenta baja 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 y debes de pagar y debes de y te gastas unos pagos y vas mandando y baja y baja y ese día en la mañana ya no es trompánico la fe la fe operante la fe que obra es cuando dices Dios obrará Dios proveerá y en la mañana precisamente le digo a Dios fíjate le digo a Dios mándame un pendejo mándame un pendejo y llego al grupo y me manda al huichu ahí estaba el huichu si te manda un pendejo allá me siento y se me acerca le digo y me saca a la marquesina dice es que hay un güey que van a ver un grupo y ahorita un diputado te quiere conocer es tu pan y dice que lo que le escribí la no es peor y en mi mente pero la tienes que jugar no te dejes de ver tan desesperado y le digo híjole que curioso ahorita no mames saca no dice que te da lo que quieras y yo por dentro no mames si te perdí dije que mandaras un pendejo pero no pensé que me lo fueras a mandar hoy no estoy preparado y ya pues yo en el fondo en mi mente ojalá y quiera mañana y el gabacho el gabacho es un parote el que haya yo ido al gabacho es un parote porque ahora les digo me voy a ir al gabacho y que crees carnal que así como que saqué la la agenda la super agenda que crees carnal híjole carnal nada más tengo mañana es que no no hay pedo ahorita les digo si sabes más si cuánto tanto que es que si no hay pedo se sabe el güey al patio luego que está discutiendo y yo gracias gracias yo nunca he dejado de creer yo sé que eres tú entra y me dice ya está es un hecho cuéntate de cosita pásame tu tarjeta ahí está y ya ya estoy sentado por ahí en la punta y se escucha el tintineo ¿no? ¡qué detalle! y ese día que les hace un juicio por estar en mi junta lo que me dijo el padrino si tú estás en tu junta y si un güey si Dios tenía algo para un güey y ese güey no fue te lo da a ti por estar nada más por estar y yo estuve como he estado estos últimos 11 años he estado en mi junta con pedos sin dinero con problemas existenciales con ganas de llorar bien quebrado ¿eh? te han dado sin dinero sin sueño mal vestido mal cogido mal cogido te han dado mal y a veces la gente ni lo nota y en todos mis videos cuando me curaba se reían pensaban que estaba bromeando y cuando bromeaba lo agarraban que era la verdad o sea pinche así algo culero pero estado esa es la clave estado no cinco pesitos y palcó el diputado palcó todavía llegamos allá a Turlan 5 y me los presentan y ya sabes jugar la la diplomacia ¿no? la de foto con el diputado foto foto y todavía lagarto pancita así chido bendiga todos con el diputado llevaba su pinche abrigote y se veía senador senador parecía romano el hijo de su puta y luego cuando subo a tribuna se acentó ahí así a mi izquierda ahí lo tuve que le rajo su puta que chingue a su madre pinche viejo ratero que le rajo su puta nomás le brillaba su pelon ya al final me llegó el santo juicio y dijo ese güey te pagó dale la realidad ya viste que me aviento que me aviento la de Dimas Ciertas cuando le dijeron a Jesús acuérdate de nosotros y ya le dije de cierto os digo que mañana estarás en el paraíso con todo el serio se puso bien le doblé la píldora y ya yo me sorprendí yo me sorprendí de que como Dios te responde tus plegarias y te va a responder Dios no puede salir del programa Dios no puede salir del programa ni de su corazón Dios es Dios Dios de vivos y no de muertos a Dios le vale verga si crees o no crees en él él actuará y él ha actuado en tu vida en cada decisión importante que has tomado yo a veces tengo miedo y estoy temeroso ahora que nazca mi chavito que pedo salen a una feria los moros y me dijo un padrino Dios te va a mandar más te va a mandar más y va a cambiar tu sentido de la vida güey porque yo güey yo tengo un chavo de 22 años pero tengo problemas con él nuestra relación ha sido de estira y de afloje bien culero un día antes de ir un día antes fui y me carié con mi chavo tenemos un pedo ahí una demanda y me carié con él y se curó y no es lo mismo que recibir terapia de un alcohólico no los hijos son crueles los hijos cuando juzgan a un padre güey y a ver mamá te da un centavo y mi chavo a la ventana nunca estuviste y acá y todavía a ver te voy a leer esta carta que te hice casi ya te cuentan mi cuánto paso y yo aguantando la verga hasta me quité la gorda y ahí me puse y aguantando la verga y algo me decía aguante la verga con su puta madre escucha a su hijo perro porque si es cierto todo lo que dice es verdad ni empieces de puto que no es cierto ni empieces de puto a quererte justificar sin lo abandonaste hijo de tu puta madre porque le hiciste falta así como si no falta a ti tu padre y cuántos pinches años y pum 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 que se empieza a curar y tal y qué crees güey me quise hacer el fuerte me quise hacer el fuerte con los alcohólicos porque ahí estaban los alcohólicos acompañándome soy padrino fíjate fíjate las mamadas que me aventé soy padrino si no fuera padrino ahorita hubiera salido bien con la armadura bien abollada la verga así me chicoteo en la noche en la noche me chicotea el vergazo y me aguito el pinche espíritu se el espíritu se hace chiquito se hace pequeño y me rebota y digo chavales qué poca madre ¿no? y yo entreteniendo a estos hijos de su puta madre y abritando las pinches perlas y rompiendo las pinches tribunas con la verga ya también la tumba de Víctor ya también pregunté que si yo era chido y al otro día compañeros les toca hablar por eso te digo que te espere por eso te digo que si ahorita estás recibiendo putazo de la vida espérate también te da la chica al otro día le toca la consulta a mi esposa vamos pinche doctor bien amable como si el doctor supiera de mi inolencia como si el doctor como si el doctor hubiera leído mis ojos y supiera que andaba yo triste andaba yo quebrado dado a mi puta madre desmoralizado y estaba conmigo estaba estaba muy insistente güey o sea yo entré con ella y la del pedo era ella pero el doctor se dirigía a mí y me decía ¿quieres verlo? pero así con sus ojitos ¿quieres verlo? y yo ¿a quién? ¿qué? 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 a tu hijo ¿quieres verlo? ah ya se puede ver sí a ver vamos y ya nos mete un pinche cuarto donde está esa es la máquina le pone el gel aquí su pinche madre y ya lo veo y me quedo así güey y apaga la luz y empiezo a ver que algo hacía así güey ¿no? pum pum y me dice ¿ves eso güey? y lo acercaba pero estaba sobre de mil doctores así sobre de mil sobre de mil y le digo me dice eso que ves es su corazón ¿quieres escucharlo? y cuando me dice eso tengo un pinche sentimiento así empiezo a llorar güey entro a un o sea algo que ya estaba muerto dentro de mí o que yo lo había matado para protegerme como un pinche escudo protector y ¿sabes qué sentí que me dijo ese niño entre líneas? ¿sabes por qué lloré? ¿sabes por qué me rompí? porque un día antes me acababa de mi hijo mayor mi primogénito me acababa de pintar huevos y ese día ¿sabes qué sentí que me dijo mi morrito a través de la pantalla? sentí que me dijo no estés de puzo ya voy a salir yo aguanta te voy a sacar todos los vergasos que traes pinche mal padre hijo de tu puta madre porque eso eres un mal padre ¿eh? y conmigo te vas a redimir fíjate güey conmigo te vas a redimir y hay de ti sentí que me o sea y todo eso en un minuto aquí ¿cómo? conmigo te vas a redimir y hay de ti pinche perro si me abandonas hijo de tu puta porque me voy a unir al otro enemigo que tienes y chale güey si es cierto güey si es cierto güey han estado cambiando cosas de mí han estado en mi mente en mi sentir hasta le compré este su kit de chacalito su chacalito y este y ya le voy a comprar una punita ya estoy empezando a decir eso ya mi hija se me empieza a ver así la panchita y hoy este ya sentía yo que no había conexión ya sentía yo y ese güey diate cómo se chinga el servicio y me conecta así chinga su madre y me aterriza tengo los pies en la pinche realidad de decir tengo una familia a ver qué vas a hacer a ver qué vas así y luego un apadrinamiento más profundo con alguien alguien un apadrinamiento profundo y me dice fíjate tú siempre me dice el padrino tú siempre fuiste líder con una madrina perdón una madrina que es bien verga y me dice tú siempre fuiste líder pero nunca has sido patriarca y el patriarcado es otro pedo o sea un patriarca es y un pinche liderazgo güey o sea un pinche líder que no es patriarca es un pinche tirano un pinche tirano un pinche güey pero aunar así ligar el patriarcado con el liderazgo y Dios te va a dar la oportunidad güey de empezar a sentir güey ¿no? lo que es ese pinche sentimiento porque mi pinche filosofía era que chinguen a su madre los hijos los hijos son jugueros y la neta voy a empezar a vivir otra cara de la moneda y empezar a tomar en cuenta cosas que me dictan mi corazón respecto al liderazgo y así vale la pena quedarme o no porque ¿y el tiempo me lo va a decir? porque si si tengo dormidos esos sentimientos o sea yo nunca me perdí un chingo de cosas de mi hijo me perdí un chingo de cosas que pude hacer con él salir a platicar salir a comer que se me acercara que me pidiera consejos o sea un chingo de cosas que a lo mejor muchos de ustedes lo han vivido y que y que en determinado momento no han sabido o no le han querido dar ese pinche espacio que es bien importante güey que es bien importante la familia dentro de este tipo porque un güey un güey un güey aunque pueda decir un güey que viva solo un güey que viva solo siempre va a defender su postura yo estoy bien solo si estarás bien ¿a poco si es bien a toda madre llegar ahí a ese pinche cuarto y estar terapiando las moscas hijo de puta madre y estar terapiando el pinche poco ¿no? y es es donde entra la pinche duda que yo tengo ¿no? ¿familia? ¿grupo? ¿o liderazgo? ¿qué escoges? ¿qué escogerías tú? sí porque ustedes el pedo de ustedes ahorita es cumplir el el internamiento pero no pero no mames falta un güey canchiles o sea hay procesos más culeros dentro de estar dentro de alcohólicos anódimos la pinche responsabilidad tener una familia pagar el luz pagar la pagar el cable pagar la reta es una pinche responsabilidad bien culera los hijos los reclamos este trabajar chambear o sea hay cosas todavía ¿no? ustedes ni se imaginan yo aquí les diría fíjense otro año ahí a pendequear ¿no? ahí manda toda madre no pinche pan de ser manda toda madre porque uno se conmisera ay está en la banqueta los hijos de su puta madre ahí la vendaban un pinche taco un pinche pedazo de pan pero el hijo de su puta madre cuando empiece a hacerse responsable de él y cuando empiece a ver que los pinches rastrillos cuestan que cuando quiera tener una pinche noviecita y va a tener que tener un pinche cambio güey porque no creo que vas a ser tan hijo de tu puta madre que la vas a traer a un pinche café al grupo ¿no? te invito te invito cuando empieces a darte cuenta que las cosas cuestan cuando empieces a darte cuenta que el pinche pedo este que el pinche alcoholismo empieza desde que dejaste de beber no yo que pude haber sufrido hace 18 años en un anexo que pude haber sufrido yo que pude haber sufrido en la pinche actividad fumando piedra y bebiendo alcohol fue riquísimo creo que pude haber sufrido cogiendo borrachas en las pinches dietas bailar con la más fea hasta con las pinches hasta con las pinches doña Pelos terminaba yo bailando que pinche o sea la neta ¿sabes dónde sí pudeado? ¿sabes dónde he sentido la verga? con alcohólicos anónimos que a veces hasta vivo vale verga y es un reto o se llega a convertir en un reto se llega a convertir en un pinche sacrificio personal y se llega a convertir ¿sí? en toda una pinche maestría que te puedas quedar dentro de alcohólicos anónimos y es que resiste porque esta madre es de resistencia y el que resiste podrá caminar entre nosotros y los que llevamos 10, 11 años saben que no les siento la vida empieza conforme pasa el tiempo yo tengo 40 años y me siento muchísimo mejor que cuando era un pinche adolescente sin causa hoy tomo por la rienda mi servicio y digo no es un juego huevo huevo no estás jugando a las juntitas no es un juego esto que te estás aventando hay un chingo de obstáculos y hay un chingo de cosas que vas a tener que vivir y vas a tener que pasar y esto aún no se termina y pídele a Dios hijo de tu puta madre que te permita ver crecer a tu hijo y pídele a Dios hasta lo que le estoy pidiendo como anda muy escuchador Dios conmigo te digo anda muy chavito no me vayas a mandar una niña porque voy a pagar todas las que lleno las mujeres sufren escólicos anónimos muy difícilmente me voy a ir pase lo que pase ya me he quedado a través de la adversidad y aquí voy a estar en mi junta y ahí están mis compañeros de mi grupo aquí están presentes voy a mi junta me siento escucho no siempre paso no siempre cierro las juntas me escucho porque también necesito escuchar también es un servicio sentarme a escuchar estar en mi grupo y aterrizar y bajar las pinches patas y a veces como el día de hoy pues vengo y hago mi servicio bueno a veces como el día de hoy pues tengo que venir y de buena voluntad un pinche servicio de buena voluntad y hacer mi servicio con la banda y con la banda que necesita y unas con otras ahorita me pusieron un sello allá en la clínica que tengo en Puebla por un pinche papel que me hace falta y me escribe los valdos y que pedo le digo pues vamos a mover ¿qué papel hace falta? no pues el de protección civil y vamos a mover no hay pedo y yo este en esta semana me voy a mover para conseguir ese papel nos pusieron unos sellitos pero el alcohólico le haya ya le permiten unas cartulinas esto no puede parar esto no puede esto no puede tú pones unas pinches cartulinas y le extinguen a su madre y si llegan diles que es el pinche grupo del general huevo a ver si no te lo cierran hijo de puta hasta peor y ya conseguimos un huey que me va a hacer el trámite y no pasa nada es su puta madre y este y son las pinches cosas que te sacan de la cama huevo para que veas el compromiso que tienes y hoy que me dieron esa noticia ya me tocaba ya pinche clínica va para tres años y no me habían visitado nadie ya me tocaba ya me tocaba formarle el día de hoy que veo que este grupo creo que es 24 horas ya lo convirtieron en 24 horas y que tienen aquí a toda la juventud pues hoy la juventud necesita hoy la juventud necesita pues algo que los motive los movimientos mira afortunadamente estamos en la ciudad de México y en la ciudad de México tenemos la mejor escuela de servicio yo que he ido a un chino de lugares desde la república incluso en Estados Unidos pues valoran al pinche chilango lo tienen en un concepto muy verga aunque no nos quieran y no nos quieren y nos lo dicen nos caen en la verga y yo siempre defiendo la postura les caemos en la verga pero nos necesitan traemos la pinche escuela de servicio porque le caminamos con los viejos le caminamos con gente que empezó en el servicio en la obediencia y en el respeto y traemos una pinche escuela muy beca en la ciudad de México y creo que los grupos de aquí de la ciudad son de los más fuentes que hay y gracias a grupos como este pues en las calles pues no hay tanta drogadicción pues si hay pues no pero no comparada en Estados Unidos prefieren darles droga que rehabilitar en Estados Unidos prefieren aventarles las pinches jeringas cada mes cada 15 días que abrir una casa como esta y chingarse el servicio porque no cualquiera se chinga un servicio como este vivir con ellos estar con ellos lidiar con su mente porque ellos no quieren estar lidiar con su mente con su pensamiento lidiar con lo que ellos están procesando güey en su juventud porque están muy jóvenes ¿quién hijo de su puta madre se quiere quedar a los 20 años y yo me quedé? ¿quién se quiere quedar a los 25? ¿como por qué me pararía aquí en una pinche cumbre moral y les estuviera cagando el pinche palo y les estuviera diciendo como son pendejos están en su proceso y probablemente se avienten otros 15 10 anexos yo traigo un güey que se aventó 70 y ahí está y va a cumplir 8 años ya le ganaron ¿no? ya para qué edad pero ahí están los otros la hermana presumiendo sus 70 anexos como si fueran unas pinches medallotas y es un pinche milagro y aquí hay otras en el grupo y el pan después de ser un pinche milagro yo creo que sí yo creo que sí esta es la china la neta se palpa las otras veces no quería no mataba yo ya te digo yo ya le di un recargón en el grupo y le dije y le dije en el grupo este puto con esta sacadita de lengua se va a botar a la verga y ahí está ah porque se avienta las chidas que desmaya un güey con un putazo que sabe artes marciales y cositas negras el mar que está por la verga el mar que está por la verga y yo como sé güey como sé de esas cosas como diluyes un resentimiento como lo diluyes un acto de amor que llego con ropa ahí cada cierto tiempo despuelvo mi ropa y que llego y que llego con algo y ahora unos tenis unas camisitas unos pasantes creo se los doblan como le hizo como cuatro dobleces con ese pantalón me parece que le llevo una clínica hijo de chaval ya y chato de amor era por aguantar la verga y en el grupo ni se resienta la terapia como quiera que se la digan es para su bien usted ni se resienta usted aguantando la verga a mi me han dado terapia y lo primero que les dije a los que me han dado terapia les dije yo mañana voy a estar en mi grupo tú quién sabe porque aquí es de no es de que estemos a la misma distancia de la piedra sí estamos a la misma distancia de la piedra pero yo ya no me la fumo quién sabe tú quién sabe si tú traigas pruebas superadas quién sabe si tú ya hayas trascendido ya te hayas encontrado a ti mismo quién sabe tú güey si todavía a lo mejor ahorita estás subiendo por la ruca y estás en un pinche duelo interno bien culero yo como sea ya lo viví yo ya me di cuenta que no puedo defender de ningún ser humano a mí me lleva a la verga yo el día que caiga en esas pinches trapas de te amo mi amor y hasta el final final y vamos a morir de viejitos para mí es peligroso meterme en esos pinches de rey ¿sabes a mí qué me conviene? Dios en primer lugar mi grujo y mi familia como lo que voy a cumplir ahora un pinche sueño que siempre tuve porque ese morrito fue planeado y es muy diferente hace 22 años yo me andaba drogando yo andaba en otro pedo yo andaba ido no tenía dinero no tuve para el barco no tuve para una cuna no tuve ni siquiera para comprarle una batita de maternidad la señora el día de hoy si tengo el día de hoy va a ser agradable tener algo planeado y decir que bueno que fue ahorita a los 40 años era el momento de modo que ya después con Martín Chaculo y Iglesias a los 80 años teniendo a mí y creo que la creo que esta la cita de ambos yo no sé nosotros hicimos el día para nosotros lo hicimos en un momento en que no cabíamos en otros grupos hoy cabemos hoy tenemos pertenencia hoy ya no nos sentimos solos hoy los grupos podemos caerle a los grupos y estamos en los grupos que nos gustan pero no sé estos güeyes que vayan a crear más adelante no sé ellos en su momento que vayan a necesitar porque esta madre es cíclica y cada cierto tiempo tiene que salir un pinche movimiento fuerte güey como lo fue cuarto y quinto como lo fueron ustedes a través de ese señor ese señor fue un gran líder ¿no? y que a lo mejor dejó la enseñanza y dejó la escuela a muchos y que el día de hoy vemos a nuestros líderes ya hay pocos ya se fueron los veteranos ya quedan pocos veteranos ya nosotros pues de esta generación somos los nuevos viernes alcohólicos anónimos ¿qué vamos a hacer con el legado? yo sé yo tengo una gran biche responsabilidad yo no puedo beber y no por los demás ¿eh? porque muchas veces he dicho a esa mamada ¿qué van a hacer los demás? no chingas a tu madre ¿qué vas a hacer tú? quédate date la oportunidad ya no hay nada allá afuera está culero no vas a encontrar y cuando salgas vas a encontrar lo mismo y hasta más culero la familia está quebrada la familia está dividida ¿sí? a lo mejor tu madre tu padre ya murieron ya no tuviste esa oportunidad de despedirte quédate quédate con nosotros aquí en Alcohólicos Anónimos la vida se vive al máximo está chingona no hay nada por qué beber no hay nada por qué drogar encontrarás amigos para toda la vida te unirán a ellos nuevos brazos nuevos nuevos lazos fraternos de amor porque también hay valedores también hay camaradería también hay fraternidad no nos quedaríamos si no si no la hubiéramos palpado no estaríamos aquí si alguien no nos hubiera dado una palmada en la espalda y nos hubiera llevado a una reunión como a lo mejor este día alguien te trajo a lo mejor es tu primera junta a lo mejor es tu primera reunión y alguien te dio una palmada en la espalda y te dijo ve vamos a escuchar un pinche loco y a lo mejor estás aquí y un pinche un trago de café un solo vaso de café cuando lo pruebas porque yo me acuerdo del primer cafecito que me dieron no mames llegué llegué sin nada así como cuando llegas de la guerra todo bien pukeado y te dicen pásate que quieres cafecito un cecito y a quien te sabe a quien te sabe ese pinche cafecito a gloria y luego empiezas a escuchar la terapia como las mentadas de madre y dices ay se dice el refeo y luego de repente ves un culito pasar ahí sirviendo el café y dices no y si me voy a pasar varios y está chingón alcohólicos anónimos carajo y para la perversa enfermedad existe una deficiente existe existe un existe una inyección y luego existe alcohólicos anónimos que tu servicio da con largueza de lo que se te ha dado regresa a la dádiva pasa el mensaje trabaja con otro yo siempre pido si a ver o compadre desde mis primeros momentos siempre lleve gente siempre lleve a alguien yo por eso raramente hago mal siempre estoy trabajando siempre estoy trabajando con alguien ya sea en el grupo ya sea a los grupos a los que voy a compartir ya sea por un mensaje por un video esta es una herramienta muy chingona yo casi la mayoría de la gente que tengo en mi grupo han llegado por un video y como me dijo un padrino no pierdas el objetivo no pierdas el objetivo no te pierdas en esa mamada del dinero no te pierdas de vez en cuando de vez en cuando móchate de vez en cuando de vez en cuando no te quedes con todo permite que todos tomen este pastel es muy grande todos podemos darle una pinche mordida no tengo los cines no te mueres el pinche casco no te vayas a sentir artista hijo de puta madre y hasta las pinches fotos andes cobrando al rato hasta pinche senador te vas a sentir cuando entres en la pinche política vas a empezar de mal y después después de que eras un billete de cien baros con estos güeyes ya te sientes uno de a quinientos y ya dices no este hasta ahí hasta ahí hasta ahí no te acerques fija tu madre eres un borracho que nunca se te olvide y esta es la tropa y aquí entre la tropa el calorcito está mejor para que quieres estar allá arriba en la pinche gúlpide solo como pendejo allá no hay amigos no hay nadie aquí en el pinche calorcito de la tropa con ustedes aquí en el pinche calorcito de los grupos que te vieron nacer los grupos que te vieron crecer los grupos que te vieron caminarle los grupos que cuando dabas tus primeros pasos cuando dabas tus pininos cuando te aventabas tus primeras pinches grandes tribunas que sentías tú que te aventabas ahí es donde debes de regresar hijo de tu puta madre la nativa hijo de tu puta madre ¿pa' qué quieres dinero? ¿pa' qué quieres cobrar? primero se abre un grupo para ayudar primero se abre un grupo para desprenderte después el dinero es una consecuencia no seas pendejo no pongas la carreta delante de los caballos ¿cuánto pinche dinero puedes obtener? ¿cuánta pinche fama puedes obtener? ¿cuánto pinche maldito aplauso puedes obtener? y al final de cuentas sabes te vas a estampar en la verga te vas a dar cuenta que no era lo que necesitabas ¿cuánta pinche ¿cuánta pinche fama puedes obtener en Alcohólicos Anónimos? ser famoso en Alcohólicos Anónimos es como ser rico en el turista ser pendejo bájale de huevos de vez en cuando desprendete güey con el dinero que Dios te da ayuda a alguien desprendo yo nunca doy de lo yo nunca doy de lo que me sobra no me sobra entonces güey ha de decir el Pampers me trajo la ropa que me sobraba a mí no me sobra nada al contrario güey cuando le regalo ropas se les ve más verga y ya se las quiero a ver reglándolas las pinche magis faltos pinches tenis no le he dado y ya fíjate y sabes se los doy cuando están llenos de polvo de tierra a ver ahora le va güey y luego los lava el hijo de su puta madre les quita las agujetas porque es curioso los lava chico y luego ya se los dio puestos y le digo creo que me equivoqué con el no no me sobra nada gracias y si yo me desprendo es porque conmigo se desprendieron también anduve bien pinche también anduve con tres pinches pares de teddy y luego creo dos eran clones hijo de su puta madre también anduve estirando la pinche mano anacónicos anónimos también estuve viendo como los demás triunfaban como los demás lo aprendían como los demás empresarios con negocios y yo comiéndome los pinches mocos y en el aparentamiento me decían allá llegará tu momento aguanta la verga te va a ir chido Dios no es tan culero fíjate Dios no es tan culero para no darte nada no mames has dedicado tu vida a este pedo Dios no es tan culero para no darte nada algo te va a dar papiloma algo no te vayas y tu compañero y tu compañero que estás pensando en tirar la pinche tu compañero que estás pensando en irte que esta mañana te despertaste y dijiste al diablo con su programa chinguen a su madre yo también quiero confesarte yo también me levanté hoy así pero nunca le hago caso a mis clamores sabes que digo son ñañanas pero ahora que we me digo a mi mismo ahora que we tampoco soy bien puto we no que usted no no que usted que la martín carrera y que era de sangre de guerrero jaguar y de guerrero águila tiene usted su madre no esté de puto we eh más al contrario hoy tienes una razón para pararte más temprano a buscar la pinche chuleta eh y tienes que estar bien hoy más que nunca para recibir lo que se te viene es una pinche compromiso más real más cabrón no pasa nada y la enseñanza del día de hoy si no sabes qué hacer y el tiempo si le preguntas al tiempo qué hago el tiempo te va a decir nada más déjame pasar y no pierdas el tiempo haciéndote pendejo bote a servir quédate en un lugar echa raíces en un pinche grupo no es agradable estar rondando de grupo en grupo de fraternidad fraternidad ya quédate en un lugar quédate a servir agarra un wey de estos apadrínalo pójalo desde desde abajo moldéalo púrate con ellos ellos te van a sacar el vergazo despréndete wey trae algo de tu castón trailes algo no todo no todo se cobra eh no todo se cobra no todo se cobra hay cosas hay cosas que las debes de hacer de buena voluntad y yo le deseo a este grupo pues que nunca se cierre a mí no me gustaría a mí no me gustaría que mi grupo se cerrara nunca a mí no me gustaría ver a mi grupo decaer a mí no me gustaría ver a mis compañeros beber porque si te duele si te encariña a mí no me gustaría ver sucumbir a mí me gustaría que todos cumplieran su sueño el sueño que tenga que todos la aprendieran que todos trajeran dinero en sus bolsas que todos llegaran al cartón con algo que todos estuvieran bien vestidos bien garreados como una pinche nave allá afuera porque este el programa es para todos y el programa es para que nos vaya bien a todos a mí me ha ido bien ya para terminar compañeros me ha ido chido no tengo nada de que quejarme el camino el liderazgo parece un camino solitario pero no es un camino solitario es un camino de un gran equipo y el día de hoy yo les deseo pues de corazón que su grupo lo sepan llevar con sabiduría y que este servicio pues no es nada fácil y gracias a la madrina que siempre me invita gracias a toda la banda que se dejó caer y para mí pues no es no es tan no soy tan perverso la enfermedad es perversita la mente es como un changuito de vez en cuando hay que darle su banana la mente es un changuito de vez en cuando va órale la mente no descansa ahí está chingui 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 ven a tu grupo tómate tu café te escuchas comentada de madre y vuelve a regresar el día de mañana a toda la bandita que vino a escucharme madrina y ma este dios la bendiga gracias por venir y pues ahí estamos ahí está mi grupo para cuando gusten ir a tomarse un café cuando gusten ir a estar en una junta de alcohólicos ahí está el grupo a ponernos bien que de eso se trata y a toda la bandita que vino yo soy el huevo y yo soy del día de mi mamá felices 24 horas aplausos